el cargo. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Es la quinta vez que me entrevistan hoy y finalmente quiero agradecer que me hayan escuchado. Quizás decían por ahí que soy el único que solicitó los cinco cargos. No es un capricho nada más. Siento que tengo la capacidad para cualquiera de ellos. Ahorita estamos con el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Tengo varios diplomas que he realizado en el Poder Judicial, en la Escuela Judicial Federal en el área de Derechos Humanos. Tengo un pequeño diplomado en el Banco Interamericano de Desarrollo también. Un servidor tuvo que invertir en educación, desde luego como todos los profesionistas hacemos. Todos los contadores pagamos por eso en ese sentido. Creo que dentro de esta convocatoria que es algo muy importante para nosotros. Ustedes tienen un trabajo importante también de definir. No quisiera estar en sus zapatos, pero hay cosas que ustedes finalmente tendrán que decidir. Siento que soy el idóneo porque tengo nuevamente, porque es la misma naturaleza de casi todos los órganos autónomos. Realizar cuestiones de auditoría, realizar revisión de declaraciones patrimoniales, la evaluación de cómo ha desarrollado, no sé, el funcionario público. Les voy a decir que para mí me da gusto primero decir lo siguiente. He convocado, he participado en seis convocatorias de este tipo. En las seis me he quedado casi en todas en la terna. Desde luego esto no garantiza que me van a poner en la terna, sino simplemente les quiero decir que sigo siendo el ciudadano que quiere participar. Y hasta que las fuerzas me acompañen y convoquen ustedes y tengan a bien aceptar y ciudadanizar ese tipo de actos, hacen que justamente hagamos lo propio nosotros. Venir aquí, pedirle la confianza a ustedes, poner la confianza en ustedes y sobre todo, si fuera el caso, que sea uno cualquiera de los compañeros titular, y hemos platicado ahí también en ese sentido, creo que estaríamos honrados en que cualquiera de nosotros, porque tenemos todos la capacidad técnica, que es lo que tendríamos que tener, conocimiento, pero hay algo que nunca debemos de dejar de tener, actitud. Actitud de servicio. Así como tienen esa actitud ustedes de servir a la ciudadanía, el que quede dentro de estas ternas, tendrá o deberá tener actitud de servicio. La persona que no tenga esa actitud, mejor que decline, y lo platicábamos ahorita con los compañeros, a veces de charrasquillos decimos, el funcionario público debe tener esa actitud. De otra manera, pues no tendría sentido que esté dentro de esto. Entonces, entonces, seis convocatorias desde el 2011, imagínense, un comisionado de transparencia, titular de órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, en todos casi he sido terna, no significa que me van a meter en terna, desde luego, pero significa que sigo tratando de participar por el bien considerado de mi estado, de la ciudad, sobre todo, del Chetumal y del país. En la medida que ustedes depositen la confianza en los ciudadanos, como lo están haciendo ahorita, y revisen los currículum, en esta situación hay un compromiso, en caso de que yo fuera, que sea el idóneo según su percepción, pues estaría yo honrado en presidir ese órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos, donde se tiene que prevalecer el derecho humano. ¿Y cómo se puede hacer? Simple y sencillamente cumpliendo con la normatividad para que el ciudadano sepa que sus órganos garantes están siendo atendidos y no se sientan vulnerados sus derechos. Si algún funcionario público faltó a esa responsabilidad de ejercer las funciones dentro de esa comisión, pues tendría que vérselas con el titular del órgano interno de control para aplicar un procedimiento sancionador que ustedes conocen en ese sentido porque está en la ley. Entonces, no me resta más que decir que les ofrezco una disculpa por cinco entrevistas. Sé que habla demasiado cinco veces. Soy el único que está en las cinco. No garantiza nada, pero finalmente seguimos participando como cualquier ciudadano que confíe en ustedes como autoridad. En ese caso, el Poder Legislativo. Gracias, Perón. Legislativo, sí, Perón. Ok. Gracias, ante todo, por escucharme y por la paciencia. Muchas gracias. ¿Alguna diputada, diputados, desea que se use la voz? No. No habiendo más intervenciones, agradezco su impetu, ahora sí que el ánimo de seguir participando, le agradecemos todos. Muchas gracias, licenciado Ángel. Al contrario, que tengan una buena tarde todos. Gracias. Gracias. Muy amable.